¡Hola, mi amorcito! Deja tu like y te daré un regalo. Y seguimos con el bailecito. Me sale hasta en la sopa. Pero no me quejo, no me quejo porque está re bueno. ¡Ayuda, por favor! ¡Él no lo logró! ¿Quién no lo logró? Ustedes corran, claro que sí lo van a lograr, sí se puede. Bueno, excepto ese tocino no pudo. Chaira, ¿y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. ¿Quién dice? Dame el número de tu papá. ¡Qué chismosa profesora! ¿Papá? Sí, pero si yo no tengo papá. El papá le iba a comprar zapatos, pero jamás regresó. ¡Arena Grande, Arena Grande! ¿Eres tú? ¡Es ella! ¡Es tan hermosa! Estos avatares cada vez están más potentes. ¡Corran, chicos! ¡Ahí viene la ola! ¡Oh, no! ¡El mono! El mono ahogado. ¡Cántalo, Potra! ¡Dalo todo, grítalo! ¡Anteire! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien, Blachakira! ¡Te viene competencia! ¿Pero qué? ¡Cenó frijoles anoche! ¡Y como que le cayeron mal! ¡No aguanto! ¡Oye! ¡Ah! ¡Cirro las ventanas para que no viéramos! ¡Uy! ¡Explosiva! ¡Oh! ¡Sé que puedo volar! ¡Y caer con estilo! ¿Son ideas mías? ¡O ese juego es ultra mega largo! ¡Miren! ¡No tiene fin el juego! ¡Él sigue rodando, 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 rodando! ¡Y el juego sigue y sigue y sigue! ¡Nuevo tren! Para hacerlo necesitas un amigo, un conocido, un NB, lo que sea, lo que tú quieras, pero un avatar ¡Se pegan y caminan hacia arriba! ¡Y miren! Parece como si estuviera volando Pero realmente están bugueados ¡Electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocutaste! ¡Electrocutaste, Pedrito! ¡Ellas están bien electrocutadas por Pedrito! Mentires, no están electrocutadas Están ferreando intensamente, sacando a los respetuosos y los prohibidos también ¡Llegué de la Valvería! ¡Einame pa'l video! ¡Bonito y bello! ¡Ella llegó nuevecita de paquete! ¡Hermosa! Le dejaron un pelazo digno de Dora la Exploradora Si Rapunzel la viera, no podría con la envidia Un robot de Roblox no puede elevar tanto tus expectativas ¡Wow! Te ves increíble ¿Quieres ir a un restaurante? Toma una rosa ¡Ay! ¡Qué lindo! No hay que aceptar menos Si el bot es capaz de ser así de romántico ¿Por qué tenemos que conformarnos con menos? ¡Na na 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 na! Mamá, los gusanos se comen En teoría, sí Ya te he dicho que no hables de asquerosidades cuando estoy comiendo En muchas culturas lo comen Seguro son sabrosos Está bien, mamá Bueno, ahora sí, dime qué querías saber Nada, mamá Es que había un gusano en tu sopa Pero ya te lo comiste Eso le pasa por andar callando a su hijo Su hijo le quiso avisar Y usted no quiso escuchar Idea de outfit por debajo de 80 Robuxitos Mmm, baratito, me gusta Este es el primero Muy merlina Bien bonito Cuesta 75 Robux Un precio bastante bueno para lo linda que se ve Este me encanta Esas medias a rayas le quedan lindísimas Por 72 Robux es un precio bien espectacular Ay, no puede ser Lo van a agarrar Efectivamente, lo agarraron En este momento, Cell sintió el verdadero terror No, no, en el volcán No, por favor, tengan piedad Tengan piedad del chiquitín Nooo, el chiquitín Adiós, chiquitín Fue bonito mientras duro Ay, sigue vivo Tranquilos, él está bien Seguro se está divirtiendo mucho en la lava Los mejores juegos de Roblox Y más divertidos que tienes que probar Este, este también Es muy cool Yo lo he probado y sí está bien bueno Un water Este no sé cuál es, pero se ve súper cool Ah, no, sí sé, New World No lo he jugado, pero sí lo he visto Y obviamente, MM2 De los mejores jueguitos de Roblox Para Tóxica, ya suficiente conmigo En Roblox hay más tóxicos que en el Chernobyl La rosa de Roblox Cualquier niña de su edad dibuja corazones ¿Quién dice? ¿Pero azules? Sí Azul es el color de los niños Los colores no tienen género, señora Esa ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres? Pero señora, solo dibujó un corazón azul ¿Cuál fue el mal que ella dijo? No, no por nada Sino para saber cómo tratarte O sea que tienen que ver las patas con las pestañas No mamá, no soy lesbiana Me gustan los chavos Yo y mi mamá teniendo la conversación menos incómoda Códigos de los mejores accesorios con efectos para Brocaven Oh, gracias Con este código tendremos una pistola de agua Que como pueden ver dispara agua por donde sea Muy refrescante, me encanta Con este otro tendremos una corona La cual saca una especie de luz o fuego azul por la cabeza Porque nadie brilla más que tú Estética Por último con este tendremos una mochila de Robux Su efecto es tirar dinero por todos lados Mochila de Robux o imán para interesados Por fin me compré el premium Suertudo Premium Al fin tendré una casa de millonarios Yo quiero una casa de millonarios pero en la vida real Hola No manchas, ¿qué es esta porquería? ¿Porquería? ¿De qué hablas? Es mi nueva casa, ¿quieres pasar? Qué asco, yo jamás entraría a esa cosa Disculpe, habló el que tiene la casa más espectacular de todo el barrio Con su camisa Gucci original Pero es una casa premium ¿Y qué? Lo de hoy es el parce de las mansiones ¿Pero eres un pelotocino? ¿Y eso qué? ¿Tú qué vas a saber? Pelotocino y todo, pero su casa es más caríxima que la tuya Eso cuesta bien caro Mis papás no me van a dar dinero para comprarlo Qué pobre eres Ey, 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 ya te pasaste Oye, ¿qué te pasa? Déjame jugar en paz Pobre Habló el que tiene la camiseta Gucci original Adiós, camiseta Gucci Yo solo quería el premium para hacer amigos Cocinito, no te desanimes Hay personas que no valoran a los cocinos Porque ellos se valoran, se respetan Aunque no tengan corona, se tratan como princesos Secretos de Brookhaven Primero nos vamos a una vacante Y ponemos esta casa gris Hermosa Luego nos vamos a el segundo piso Le damos click a el cuadro de acá Y se abrirá la puerta secreta Nos subimos hasta llegar a el lugar secreto Donde está la caja fuerte Y en esta esquina habrá unas garras blancas Las agarramos Las garras de Wolverine Luego nos vamos a la iglesia ¿Listo? Nos vamos arriba de la iglesia Luego tocamos esta luz de acá Y prenderá en blanco Brookhaven esconde muchos secretos Luego nos paramos en esta luz blanca de la iglesia Miramos a la ataúd Y tocamos un botón blanco Wow, se prendió Luego nos paramos en esta luz blanca de la iglesia Miramos a la ataúd Y tocamos un botón blanco Y mírennos han teletransportado a un arco En donde podemos ver desde acá todo Brookhaven Yo creo que eso es como magia La leyenda de la Puchaina Loba La más hermoxísima de todas Había un aguacate solitario en el palacio de Giafey Ok Una noche, bajo la luna llena Se transformó en un lobo De los que hacen A punto de atacar a la durmiente diosa Giafey El aguacate luchó contra su instinto El aguacate dijo No, no, soy una loba fiera Pero no muerdo Finalmente, saltó por la ventana y desapareció ¿Cómo que desapareció? A este chisme le faltan detalles Desde entonces, los fifes miran los aguacates con recelo ¿Qué secretos ocultan bajo su piel verde? ¿Quién sabe? Yo creo que lo que ocultan es que son súper ricos Los aguacatitos son bien sabrosos y nutritivos Bueno, yao, empiezo Me llamo colos y tengo Dezenoviaos y psilones son yao Ay, Carlos, por favor ¿Sabes que esa foto la encontraste en el Google? Me llamo Adrián Tengo dieciocho años y este soy yo Ay, sí, claro Ajá Y yo soy una Kardashian Bueno, ahora yo Me llamo Adrián Tengo dieciséis años y de este soy yo Bueno, ya fingiré demencia y haré que me lo creo Oh, santos cielos Es tan lindo Diecisiete años y este soy yo Guapo, 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 como siempre Muy guapo Guapo, bueno me toca Me llamo Camila Tengo Dieciséis años y esta soy yo ¡Camila! ¡Pero esa foto está en Pinterest! Bueno chicos, me tengo que ir Yo y guau Bueno, goodbyes Bueno, yo voy a comer de adiós ¿En qué hacemos? ¿Quieres jugar evade? ¿Qué conversación tan random? Capaz terminan siendo eneves y felices por siempre ¿Ustedes qué creen? Mamá, ¿puedes llevarme al parque? Ay sí, el parque es súper divertido Hijo, ya te dije que no tengo tiempo para eso Bueno, entonces dele robux señora Para compensar Entonces, ¿podemos ver una película? Entiende que tengo que limpiar y preparar todo para mañana Ay señora, pero limpiar es aburrido Mejor vea una película, no se arrepentirá Está bien mamá Si quieres ve tú cariño En serio, gracias mamá Bueno, algo es algo Quisiera que mamá jugara conmigo aunque sea un día Chamaco, concéntrate, no te dejes robar Oye niño, ¿dónde están tus padres? Estoy solo Mi mamá siempre está ocupada Yo sí, pero no es un buen momento para sacar los traumas Ese señor se ve sospechoso ¿Pero qué estoy haciendo? Mi hijo es más importante que esto Ay señora, tarde para darse cuenta Puedo hacerte compañía ¿Quieres ir a comer helado? Ay de eso, a mí no me gusta Mejor el bobu Me encantaría, pero no sé si deba irme No pasará nada Vamos antes de que cierren Ah claro, dijo que no pasaría nada ¿Cómo podría ser? Mentira, ¿verdad? Tengo que preguntarle a mamá Niño, ya perdí la paciencia Te vas conmigo ahora Pero este señor tiene menos paciencia que yo Suélteme, tengo que ir con mamá Oiga, suelta a mi hijo ahora Le dije ni para robar sirve Ese señor de verdad Adiós señor, adiós La decepción Si hubiese dicho Ah bueno, te doy bobu Yo todavía le hubiese dicho Bueno, bueno, lo estoy intentando Pero no, este señor de verdad Más importante que los hijos No, obviamente no El trabajo es importante Porque los bobux Cómo se compran Pero el tiempo de calidad Es mucho más importante No más importante que el bobux Pero también importa Amorcito, espera En la pantalla te estaré dejando Más videitos Ultra mega buenísimos Que obviamente Te van a encantar Gracias por ver mi amorcito Te amo Bye Bye